Elon Musk ya tiene todo listo para introducir su chip de Neuralink en el cerebro de una persona. Neuralink está lista para llevar a cabo su primera prueba clínica con un implante cerebral revolucionario. Este proceso implica la extracción de una parte del cráneo por un cirujano, permitiendo que un robot inserte electrodos y cables ultrafinos directamente en el cerebro del paciente. Este dispositivo, del tamaño de una moneda, tiene el potencial de leer y analizar la actividad cerebral de la persona y enviar esa información de manera inalámbrica a un portátil o una tableta cercana. El voluntario ideal para esta prueba clínica sería un adulto menor de 40 años con las cuatro extremidades paralizadas. Estos criterios se basan en la necesidad de garantizar la seguridad y eficacia de esta tecnología, ya que las personas con parálisis son las que más se beneficiarían de un implante cerebral que les permita controlar dispositivos electrónicos con sus pensamientos. Además, las personas menores de 40 años tienen más probabilidades de recuperarse de la cirugía y adaptarse a la nueva tecnología, y aquellas con las cuatro extremidades paralizadas tienen menos opciones de tratamiento disponibles. La misión de Neuralink es demostrar que es posible recolectar datos útiles de manera segura a partir del córtex premotor del paciente y convertir los pensamientos de una persona en una serie de comandos que una computadora puede interpretar. Este avance se suma a otros desarrollos en el campo de los implantes cerebrales que permiten a los pacientes realizar tareas básicas con sus pensamientos, como hacer clic en objetos en una pantalla con un cursor.